Habían doce discípulos, yo me imagino que Bartolomé bajó y no pasó nada, yo me imagino que Pedro bajó y no pasó nada, yo me imagino que Felipe bajó y no pasó nada, pero cuando él bajó, vino desde los sepulcros, a él un espíritu inmundo, dando a entender que el que tiene poder sobre los demonios se llama Jesús de Nazaret. Son demasiado, ellos hay en Puerto Rico, ellos hay en Estados Unidos, yo recuerdo que en este viaje, hace una semana que llegué de Estados Unidos, y cuando estaba en Manhattan predicando, prediqué en una iglesia que el letrero decía el encuentro con Dios. Y fue allí donde se manifestaron más demonios, en todas las iglesias que había predicado. Y yo dije, Dios mío, qué lindo, encuentro con Dios. Y cuando entré y Dios se metió de una forma terrible, un niño de doce años endemoniado, y yo dije, Dios mío, son demasiado. Y por eso Dios me decía, mis siervos, te doy este mensaje para que lo escudriñes y se lo dé a mi pueblo. Dile a mi pueblo que son demasiado. Amado, los temores son muchos, los temores son numerosos. Mi alma alaba la gloria de Dios. Y yo recuerdo que cuando estaba en aquel lugar, se metió una gloria tan grande, que hasta yo terminé ministrándome. Había una presencia tan terrible, que yo me ponía la mano en la cabeza y yo decía, Dios mío, ¿pero qué es esto? Hasta yo terminé ministrándome. Y yo recuerdo que cuando salí de la iglesia, todo el que me abrazaba, salía hablando en lengua. Todo el que me tocaba, salía hablando en lengua. Las ancianas, los líderes, me tocaban y salían danzando en la calle. Y la gente se preguntaba, ¿y de dónde ese muchacho? Y cuando yo llegué al apartamento, donde me encontraba, yo tiré el traje en la cama. Y yo comencé a tocar el traje. Y yo me estoy prendiendo, Samaya. Y cuando yo toqué el traje, y comencé a acariciarlo, y comencé a acariciar el traje. Oh, gloria a Dios, yo pensaba que la opción estaba en el traje. Y escuché la voz de Dios que me dijo, no eres tú, soy yo. Entiendo, no eres tú, soy yo. Y ella me grita que no le he entendido, que no son ellos. Oh, gloria a Dios. Oh, gloria a Dios. Y Dios me dijo, no eres tú, mis cerdos, soy yo. Entiendo lo que tú no puedes repartir esa unción, si yo no te me he metido por dentro. Y yo quiero que tú abras tus oídos, tus oídos a esta ciencia que te voy a desatar en esta hora. Oh, gloria. Amado, quiero que abras tus oídos a esta ciencia, los pastores con los oídos abiertos, a esta ciencia que voy a desatar en esta hora. En el 2006, había una gran actividad con seis evangelistas. Estaba Gavito Rodríguez, Benicio Molina, Roberto Junior, Randy Island, y a mí me tocó la última. Y cuando estaba en la habitación, yo escudriñaba, y yo me fui al pasaje bíblico cuando Jesús dijo que en lo de nacido de mujer no ha nacido un profeta como Juan. Y mi mente se aturbó en mi espíritu. Y yo dije, Jesús, pero ¿cómo tú dices esto? Si Eno caminó con Dios. Noé fue nacido de mujer. Elías también fue nacido de mujer. Moisés duró 40 años en el desierto. Que yo al pueblo, fue pastor, el pastor que más milagros y más señales violaba lo que él vive. Y Jesús dijo que de lo de nacido de mujer no ha nacido un hombre como Juan. Y yo me esturbé, pero me esturbé más cuando él dijo, pero estos pequeñitos, hablando de nosotros en la iglesia, son mayores que Juan. Y yo dije, Dios mío, que nosotros somos mayores que Juan, aún en nuestra carnalidad, aún en el pecado que agobia nuestra vida. Y Jesús me dijo, mis siervos, lo que pasa es que Moisés vio a Dios cara a cara. Juan lo tocó porque el verbo se hizo carne, pero a ti y a mí se lo metió por dentro. Ay, Dios mío, ¿qué es esto? Samacaya. Pastor, y a ti y a mí se lo metió por dentro. Y la velita se lo metió por dentro. ¡Tú mío! Se está metiendo Rocky, se está metiendo a Dios. El que lo tiene por dentro no juega a dominar la calle. El que lo tiene por dentro no juega a pared. El que lo tiene por dentro no ve novela. El que lo tiene por dentro se mantiene en su vida. Ay, Dios mío, se está metiendo Rocky. Se está metiendo Rocky. Se lo metió por dentro, se lo metió por dentro. Se lo metió por dentro. Hay gente por aquí que está como colaborando a sus cursados. Se lo metió por dentro. El que lo tiene por dentro no juega. ¡Sanas! El que lo tiene por dentro no juega a pie. Oye, camarógrafo, ponte aquí arriba, ponte aquí arriba. ¡Sanas! ¡Oh, Gloria! ¡Oh, Gloria! ¡Oh, Gloria! ¡Oh, Gloria! Se lo metió por dentro. ¡Sí! ¡Sí! Dime, ¿quién lo detiene? ¿Quién lo detiene? Se lo metió por dentro. ¡Oh, Gloria! ¡Oh, Gloria! ¡Oh, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Hay un poder terrible! ¡Hay una presencia terrible que se está moviendo! ¡Hay una presencia terrible que se está moviendo en Villa Progreso! ¡Hay una gloria que ha entrado! ¡Ay, Dios mío! ¡Los venideros no quieren que tú tengas Jesucristo por dentro! ¡Porque ellos saben que nunca vas a poder destruirte! ¡Nunca a tu grande incendio! ¡Oh, Gloria! ¡Oh, Gloria! ¡Ay! ¡Fue Gloria! ¡Oh, Gloria! ¡Fue Gloria! que se lo metió por dentro más tarde se lo metió por dentro en el colmado cuando vayamos a comprar tienen que saber que se lo metió por dentro hay mucha gente que cree que el evangelio se ha acabado ¿saben por qué los impíos, los introversos no se convierten? porque ellos dicen que dentro de la iglesia está peor que afuera eso es algo que no lo tienen por dentro porque todavía hay un pueblo aquí en las rumanas que lo tienen por dentro ¡Oh gloria a Dios! ¡Oh gloria a Dios! ¡Se siente Dios! ¡Se siente Dios! ¡Levanta tu maravilla a Dios ahora! ¡Levanta tu maravilla a Dios! ¡Oh gloria! ¡Oh gloria! ¡Ay Dios mío! Yo no sé si continúe porque hay una gloria grande aquí hay gente que Jesús se le ha metido por dentro esta noche hay gente a la libertad del Espíritu Santo ¡Ahí está el poder de Dios! ¡Ahí está! ¡Ahí está la unción moviéndose! ¡Ahí está la unción moviéndose! ¡Ahí está la unción moviéndose! que había una mujer que tenía 75 pares de zapatos y los puso en línea en la sala y le decía ¡Mujer! ¿Pero qué tú vas a hacer con esos 75 pares de zapatos? y ella me decía ¡Son para cada día! y yo le decía a tanta gente en República Dominicana que a veces no pueden congregarse porque le hace falta zapatos pero Dios me decía ¡Mi siervo sabe una cosa! que todavía mis pueblos se mantienen en el desierto porque es el desierto que se ve la gloria es el desierto que se ve la gloria ¡Oh gloria! ¡Oh gloria! ¡Oh gloria! ¡Oh gloria! a no sé ¡Oh gloria! Dios mío ¡se están metiendo vía las romanas! Se ha metido vía las romanas! ¡Poder de Dios! ¡Poder de Dios! ¡Poder de Dios! ¡Por aquí también! Por aquí belando ¡Por aquí danzando también! ¡Por aquí! ¡Ay dudois! ¡Se metió Dios! ¡Por aquí también! ¡No deja no te voy a decir tu negocio! Se metió Dios! ¡Se metió Dios! ¡Laduaพialence! ¡Le voy a meter en liberación en esta hora! están pasando una batalla una batalla fuerte que a veces ni te salen las alabanzas y hay gente que te han dado la espalda y no te han brindado ayuda en esto pero a ti se te va a meter por dentro alguien que se ponga detrás de ella por favor, se te va a meter por dentro ahí está el poder de Dios ahí está la unción ahí está la libertad del Espíritu Santo oh gloria 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 después que Dios se bese lo que más me da ¡Dios mío, candela! ¡Candela para los romanos! ¡Llama! Espíritu Santo ahora. ¡Llama! ¡Llama en el nombre de Jesús! ¡En el nombre de Jesús! ¡En el nombre de Jesús! ¡En el nombre de Jesús! ¡Ahí está el poder de Dios! ¡Ahí está el poder de Dios! ¡Se va la satadura! ¡Se va! ¡Se va! ¡Se viene el nombre de Jesús! ¡Manifístate! ¡Manifístate! ¡En el nombre de Jesús! 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 ¡Poder de Dios! 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 ¡Dios mío, se ha metido Dios que alante! ¡Se ha metido el poder de Dios que alante! ¡Se metió a Dios! ¡Se metió a Dios! ¡Esa joven se está quemando! ¡Esa joven se está quemando! ¡Oh, Gloria! ¡Oh, Gloria! ¡Oh, Gloria! ¡Se está quemando esa joven! ¡Ay, Dios mío, pero qué es esto, Dios! ¡Mira, Dios los niños están lanzando por aquí! ¡Hasta los niños están lanzando! ¡Dios mío, pero qué es esto! ¡Yo veo gente con los brazos cruzados! ¡Yo veo gente con los brazos cruzados! ¡Yo veo gente con los brazos cruzados! ¡No dejes que los demás están en tu lengua! ¡No dejes que los demás están en tu lengua! ¡No dejes que los demás están en tu lengua! ¡No dejes que los demás! 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 ¡No Hay muchos que con su prosperidad están avanzando espiritualmente tan secos y ecléticos. Y hay gente que no se le ve la chifeta, que no se le ve la casa, pero se le ve Jesús por dentro. Ay Dios mío, pero qué es esto Dios. Se le va a dar todo el programa para todos. A todos se le va a dar todo el programa aquí adentro. Ay Dios mío, pero qué es esto Dios. Lo sugieren, lo sugieren. Esa gente que está cayendo a distancia. Por favor tráiganmelo a esa gente que está cayendo a distancia. Oh Gloria. Oh Gloria. Hay gente que está enciendiendo corriente. Chabacaya. Chabacaya. Yo te libré de la muerte, te dice el Espíritu Santo. Porque te estabas ajuntando con un muchacho que no era de inconveniencia. Y yo te recaté hoy. Y si no es así, yo suelto el micrófono y dejo de predicar ya para noche. Porque yo soy que te libré. Dios bendiga esa otra vida que se... No le diga a usted. A mí me dijeron que los ramadines se amanecen. No se salga hasta acá, no vamos. Oh Gloria, Dios. Oh Gloria, Dios Espíritu Santo. El nombre de Jesús. Abre, mire esa vida que se me ha entregado en su vida. Tu vida, en su vida, Señor. Escribe su nombre que el libro de la visita. Y no lo voy a acabar. Repite conmigo, Señor Jesús. Repite conmigo, Señor Jesús. Chabacaya, manso. Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Padre, rompe la cadena. En el nombre de Jesús. Rompe la cadena. Chabacaya. Rompe la cadena. Rompe la cadena. Espíritu Santo, mírate, joven, que viene a entregarle su vida al Señor. Estaba temblando en medio de la multitud porque tuvo tu catedra un buen gran Jiménez. Padre, rompe mal tus hijos. Padre, en el nombre de Jesús. Escribe su nombre en el libro de la vida y no lo borre jamás. Jamás, jamás. Que el diablo de los demonios, de la maestresa, lo haga salir de la iglesia. Toma el dominio, toma el control, restáulalo. Fortalece. El poder de Dios te va a tocar, Rompe. La unción te va a tocar. Te vas marcado para tu casa en esta noche.